Gracias, le recuerdo, estamos platicando con el doctor Emilio Bizarretea, un experto en asuntos de seguridad y de violencia. Doctor Bizarretea, consultamos algunas fuentes respecto a la reunión de alto nivel que tuvo lugar hace unos días en México, con autoridades de muy buen nivel de Estados Unidos, el fiscal de aquel país, etc. Y bueno, pues nos plantean algo que no se ha dicho en la prensa mexicana, que el gobierno de Estados Unidos puso una especie de ultimátum. O entregan a los criminales y paran la violencia, o habrá consecuencias. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué sabe usted? Lo que ha trascendido, en efecto, es ese posicionamiento. Pero veámoslo de esta manera. Mira, recuerde usted que en junio, si no me falla la memoria, tuvimos la visita de la vicepresidenta. Así es. En octubre, tuvimos a principios de octubre, la visita en este diálogo de alto nivel con una delegación bastante fuerte por parte de Estados Unidos y la contraparte nuestra. Y hace unos días estuvo el enviado Kerry para el tema del cambio climático y hacer unas visitas. Agregando a ello, la llegada del embajador Salazar, el embajador estadounidense a México, que ha estado haciendo visitas turísticas de bolleurismo de la situación en las fronteras, hay que decirlo. Bueno, les está permitiendo integrar la información de qué se cumple y qué no se cumple. En efecto, en esta reunión del diálogo de alto nivel, se pidieron literalmente la entrega de los cuatro objetivos fundamentales que están señalados en Estados Unidos y que ellos están haciendo su tarea elevando los niveles de recompensa. Estos cuatro personajes están siendo el tema de discusión en los diálogos y en las solicitudes de Estados Unidos. El tema se ha aderezado por una serie de opiniones en los medios de comunicación en términos de que se decía, si no, bueno, hay que intervenir con la frontera norte, cerrarla con el ejército o la guardia estadounidense. Segundo, si no se atiende, tomar una decisión de ir por los narco delincuentes. El tema está todavía en este punto. En el momento en que se logre clasificar a los narco delincuentes mexicanos como narcoterroristas, no va a haber posibilidad de detención alguna ni por cuestiones de soberanía ni por cuestiones de intervención, sino es o lo entregas o vamos por ello. Y ellos tienen una gran oportunidad de identificarlos, de ubicarlos y la capacidad para ir por ellos en cuestión de minutos. Ese es un tema real. Ahora, también se habló del tema de los derechos humanos, doctor, y que pues también tiene que haber ya una manera de contener a estas olas de migrantes. ¿Qué hay detrás de todo ello? Fíjese que ese ha sido un tema que, la verdad, la autoridad mexicana no ha logrado encontrar una salida, no solo por los hechos violentos que hemos visto en redes sociales y la manera en que efectivamente autoridades como las del Instituto Nacional de Migración que no debieran de actuar con la violencia con que lo están haciendo, o incluso la misma Guardia Nacional que debiera de contener y dar un tratamiento como se le denomina humanitario, la verdad es que nos está rebasando a todos. Este es un tema grave. Hace unos días se asumió ya que parte de estas caravanas migrantes y parte de los que ya entrando a nuestro país se van desplazando, estaban bajo control de grupos criminales, grupos delincuenciales, y aparte de las difíciles condiciones que tiene la migración de origen y por la manera en que pasan por nuestro país, porque no se quieren quedar, esa es la verdad, ¿sí? Entonces, el tema es que ya están siendo objeto de otra serie de fenómenos violentos, desde la trata de personas, desde utilizarlos como mulas literalmente para trasladar la droga, y algo que ha sonado que los datos no nos arrojan suficiente, es que cuando logran pasar al otro lado de la frontera norte, se vuelven rehenes, sujetos cautivos, y que parte de las remesas está vinculado a ese tema. Entonces, vea usted cómo se expandió el portafolio de actividades, si se me permite decirlo así, por parte de la encuencia organizada, y los recursos que tenemos no son suficientes, no solamente el recurso humano, el recurso tecnológico, y parte de este diálogo entre las cuestiones que había reticencia a intervenir, de que si me dan el dinero y yo lo administro, o si lo etiquetan para determinadas tareas, está ahí vigente. Entonces, lo que tenemos es realmente un cambio en el tratamiento del fenómeno migratorio y del fenómeno de seguridad. Doctor, se van a cumplir en, pues ya cuestión de días, tres años de que llegó al poder el presidente López Obrador, va a ser un informe, y pues hay indicios de que el tema de la violencia, la inseguridad, pues no para. ¿Qué podemos dar a tres años? ¿Qué calificación le damos a tres años? Fíjense que entre las cuestiones que no han sido filtradas, digamos, en este tipo de acuerdos, es que tenemos tiempos perentorios. El tiempo que se fijó en esta reunión es que a finales de diciembre o a mediados de enero, a más tardar, debiera de haber resultados. Y hay resultados, el tema de la DEA y las visas, pero son resultados que siguen favoreciendo al interés nacional estadounidense. No son resultados que disminuyan o que generen literalmente la confianza en la ciudadanía. En algunos casos, ya el tema está llegando abiertamente en la Ciudad de México. Este era un tema que antes se manejaba de que nada más venían de paso, que aquí no estaban, que no se quedaban. Usted recordará que en alguna ocasión los comentamos. En este momento ya no. El mismo Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México ha tenido que asumir que las posiciones de los cárteles locales de la Ciudad de México están interactuando con los cárteles nacionales. Y entonces, lo que nos está provocando mayor preocupación a todos es que la manera en que se ha tejido la relación de los grupos criminales es más rápida, más efectiva que la manera en que nosotros estamos trabajando en términos de ciudadanía-gobierno para resolver el problema de la seguridad. Entonces, traemos dificultades. Creo que no se van a resolver. Creo que las demandas de Estados Unidos, por ejemplo, pedir cuatro de los objetivos, tendrán que entregar cuando menos uno en este lapso. No sabemos. ¿Perdón? Hasta la fecha le pusieron para la entrega. Claro. Y es un tema delicado. Digo, las negociaciones. Fíjese lo que hemos observado. Los negociadores estadounidenses traen su bitácora, su registro, 50 puntos. Ah, le quieres cambiar el nombre, que ya no sea mi iniciativa Mérida. O sea, aprobado, eso no. Pero a cambio de eso, necesito las visas. Ah, ¿quieres tener agentes tuyos en Estados Unidos? Está bien. Los que quieras. Nada más que yo necesito las nuestras. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Están logrando sus cometidos. Ah, ¿quieres que veamos Sembrando México a cambio del clima climático? Pero tú vas a decir que te quedas con el cambio climático a favor de la propuesta de Estados Unidos. Está bien. Sembrando Vida es lo máximo. Ok, ¿y cuál es el resultado? Estamos cediendo todo lo que han pedido. De verdad, los 50 puntos que por ahí llegaron casi a circular nos dejan una idea de que el problema en el lado nuestro, en la estructura de gobierno nuestra, se está limitando, don Ricardo. Y de verdad, pareciera ser que estamos sujetos a lo que nos pidan y se los estamos concediendo todo. Doctor, se nos terminó el tiempo. Le aprecio y le agradezco. En otro momento seguimos platicando. A la orden, como siempre. Gracias. Que me parece una estupenda conversación. No se vaya. Tenemos más todavía. Gracias. Gracias. Gracias.